Hace dos temporadas la Delegación Municipal de Deportes decidió recuperar un evento muy solicitado... ...en el entorno de los Juegos Deportivos Escolares. Se trata de la celebración de los torneos de fútbol y vole y playa... ...cuya tercera edición va a reunir, en la playa El Cable, a 720 alumnos... ...de entre 9 y 16 años estos miércoles y jueves. Nosotros tenemos en Marbella, como bien sabes, dos clubes que en voleibol traen muchos éxitos... ...pero sobre todo en vole y playa están muy activos y tenemos que fomentar estos dos deportes... ...y la Delegación lo va haciendo. Y en fútbol playa, ahí tenemos a Juanma, que es nuestro adalid del fútbol playa... ...que lo tenemos presente en la selección y es un deporte que hay que fomentar. El fútbol, en esa proyección del fútbol también, en la playa, pues estamos también trabajando con él. Once centros educativos locales de primaria y secundaria están representados en los más de 80 equipos... ...que disputan sus partidos de 15 minutos en alguna de las ocho canchas dispuestas por la organización... ...en este enclave privilegiado, una localización que junto a la actividad hace las delicias de los pequeños. Marta, goles, pasalo bien con los compañeros. Bien. Hemos perdido uno, pero da igual. Hemos jugado uno y hemos jugado bien, creo. Bien. Hemos jugado bien el primer partido, pero como eran grandes, hemos perdido por un punto. Jugar con los compañeros y divertirnos. Pero no solo los más pequeños aprecian esta oferta lúdica. Profesores e incluso familiares que no han querido perderse la ocasión celebran la iniciativa consistorial. Esto estupendamente. Están ellos muy animaditos y muy a gusto con los compañeros. Estupendo. La verdad es que a los niños se lo pasan de escándalo y disfrutan mucho la actividad en la playa. Todo lo que sea acuático, bueno, acuático, no entra el agua en este caso, pero todo lo que sea actividades fuera del centro... ...y actividades deportivas a los niños les motiva sobremanera. Entonces para ellos es una experiencia inolvidable. Recordemos que los Juegos Deportivos Escolares buscan la participación del alumnado local... ...mediante un programa variado y completo que cubre todo el curso lectivo. La delegación municipal del área ya prepara la siguiente cita, el acuatlón de junio.